Sí, respecto de las declaraciones del Partido Popular, quiero decir, midiendo el partido de la Gürtel, Ciudadanos sujeta al partido de la Gürtel en la Comunidad de Madrid y lo sujeta en el Estado también, creo que falta el respeto a los ciudadanos es tener un partido imputado de abajo arriba, en el cual no hay responsabilidades políticas nunca y que ha llevado a nuestro país a la peor crisis de la democracia. Creo que poco hay que decir más que esto respecto de las declaraciones de la señora Cifuentes, a lo mejor añadir que quizás el nerviosismo que se palpa en sus declaraciones tiene que ver con que si se produjese el hecho de que finalmente Íñigo es candidato a la presidencia de la Comunidad, ven en él, como es lógico, un rival de peso que les puede arrebatar el poder en uno de sus últimos feudos. Esto, evidentemente, no lo hemos debatido en la Ejecutiva porque no compete a la Ejecutiva tomar estas decisiones, la toman en todo caso los inscritos y las inscritas, en este caso, de la Comunidad de Madrid. Todos nuestros candidatos y candidatas se eligen en primarias y eso va a seguir siempre siendo así. De hecho, creo que hemos inaugurado en este país una nueva era en la cual ya es muy difícil explicar por qué un partido político no hace primarias. Gracias. Gracias.